Bienvenidos a Consentido de Negocios, un espacio de consejos, ideas y entrevistas sobre el mundo del emprendimiento, los negocios y las finanzas en México y el mundo. Conducen Manuel Sánchez, Julio Rochelín y Rafael Cadena. Aquí en Radio Pasión US, seduciendo tus sentidos. Buenas noches amigos, bienvenidos a esta nueva etapa en el aniversario del programa, en donde les vamos a presentar una nueva propuesta y vamos a cambiar el nombre del programa a Consentido de Negocios. Me parece que a un año de que comenzamos a transmitir a través de Radio Pasión US, seduciendo tus sentidos, hemos meditado mucho acerca del propósito que tenemos tanto en la estación como al desarrollar este programa, que se ha alimentado y se ha nutrido mucho de todos quienes nos escuchan y de todos aquellos que han participado con nosotros en entrevistas y platinas. Les queremos presentar este nuevo proyecto que comenzamos a partir de este programa y que vamos a enfocar, junto con Julio y Rafa, en un apoyo que sea mucho más tangible hacia todas aquellas personas que se dedican, que tienen un negocio de cualquier tamaño o aquellas personas que desean emprender, sobre todo en esta época en la que se ha vuelto tan complicado el ambiente, el entorno macroeconómico y microeconómico. Y en ese sentido queremos ofrecerles algo que sea mucho más útil, que sea mucho más tangible la manera en la que podemos apoyarlos, ya sea a través de los consejos que podemos dar y compartir en nuestra experiencia, o a través de pláticas directas que tengamos con aquellos radioescuchas que gusten contactarnos y de esa manera crear una mejor comunidad, una comunidad donde podamos nutrirnos de nuevas ideas, de conceptos que están por ahí, que nos pueden ser muy útiles. Y creo que este cambio obedece, Julio, a los tiempos que estamos viviendo. Creo que hemos estado observando durante este año y, bueno, los últimos dos años, cuando comienza la pandemia, esa capacidad que teníamos de adaptarnos, de no nada más sobrevivir, sino de salir adelante, de sacar más la cabeza, no nada más tratar de no hundirse. Y creo que precisamente estos tiempos requieren de una búsqueda mayor de otras formas de ver las cosas, de desarrollar una capacidad de poder lidiar mejor con lo que está sucediendo. Y que creo que no hay nada mejor para eso que compartir el conocimiento y la experiencia que tenemos todos y que obviamente tienen los radioescuchas, precisamente para, pues, encarar los tiempos que vienen que realmente, como hemos platicado, pues, no pintan de la mejor manera. Y como siempre lo decimos, no es para asustarnos, sino es para, precisamente, que vamos a comenzar esta plática, planear lo que vamos a hacer. Entonces, aún navegando esta incertidumbre que se nos presenta, aún enfrentándola y sabiendo que es así, tenemos y debemos desarrollar la capacidad de adaptarnos y de planear, no nada más para un escenario o para una acción específica, sino para una serie de escenarios y cuestiones que debemos ir entendiendo sobre la marcha y otras que podemos decir, esos son los objetivos a los que quiero llegar y no modificarlos. Creo, creo, amigos, que este programa que ahora, precisamente, se llamará Consentido de Negocios, es precisamente eso, encontrar un sentido distinto de las cosas o un sentido más profundo en lo que estamos haciendo. Y me parece que la idea de compartir de mejor manera y compartir más con ustedes hará que nos beneficiemos todos de esta nueva propuesta. Así es, como bien dices, Manuel, buena noche a todo nuestro auditorio. Estamos muy contentos por cumplir un año en este proyecto. Qué rápido pasa el tiempo. Platicábamos en la semana con relación a este tema que acaba de comentar Manuel. También haciendo un análisis de todo lo que hemos vivido a lo largo de este año. Un año complejo, un año difícil para muchos de nosotros, para muchos de nuestro auditorio. Bueno, probablemente hay personas que nos escuchan por primera vez y bienvenidos, bienvenidos a este su espacio. Sobre todo porque este proyecto, quiero hacer una mención, una remembranza de por qué nace este proyecto. Este programa nace con la filosofía de poder conectar a las personas que conocemos de manera directa o indirecta a un tema de proyecto, de negocios, de desarrollo empresarial, de emprendimiento, entreprenur, finanzas, economía, temas sociales, políticos y económicos, tanto como bien lo decías en la parte micro o macroeconómica. Nace este proyecto hace un año, obedeciendo a la necesidad que tenemos, como bien lo decía Manuel, los tres participantes de este proyecto que somos tú, Rafa y yo, de poder compartir un poco de cuál ha sido nuestra experiencia. de poder acumular, aquilosar información de amigos, conocidos, que también están llevando a cabo sus proyectos. Algunos de ellos nos da mucho gusto saber que han crecido, han prosperado. Y pues esto ha sido una plataforma también, de alguna manera, para que ellos puedan aprender mejores técnicas, metodologías de otros compañeros o colaboradores o asistentes a este programa, que cada semana nos compartieron su experiencia. Por otro lado, este programa nace con la idea de impulsar proyectos, como bien decías Manuel, en una etapa tan compleja como la que nos encontramos, no nada más en México, sino en el mundo en Tepero, para desarrollar y emprender. Nuevas ideas que permitan, pues de alguna manera, sopesar un poco el problema económico que vivieron varios de nuestros compañeros, de nuestros colaboradores, amigos, gente que nos rodea, que decidieron emprender por alguna situación, pudiera ser en alguna situación emergente o podría ser en alguna situación, aprovechando alguna oportunidad que nos trajo esta pandemia. Y pues se desarrollaron nuevos proyectos, ¿no? Y gracias a ello, gracias a ello, pues nosotros pudimos compartirles a lo largo de estas 52 semanas experiencias de muchos de ellos, ¿no? Experiencias que tienen que ver con el por qué lo hago, el cómo lo hago, el para qué lo hago, ¿no? Que creemos que es muy importante, precisamente hoy vamos a hablar de un tema que está relacionado con esto que digo. Y darnos cuenta, darnos cuenta que podemos ayudar a otras personas a difundir su conocimiento, sus negocios, sus proyectos y poder ayudar a más personas. Y de ahí nace prácticamente la idea de crear este programa. Ya habíamos participado en algunas ocasiones con alguna amiga y colega que es Lluvia Tahuilán en una entrevista para explicarle un poquito a qué nos dedicábamos. Y pues nace hace un año, precisamente, como bien lo dices, Manuel, una idea de conectar con la gente y de ahí el nombre, ¿no? De conocernos, conociéndonos. A lo largo de estos meses, junto con los ejecutivos del programa de la estación, pues nos dimos cuenta que podemos conectar de una manera mucho más efectiva, mucho más eficiente con las personas ya de manera directa, dado que muchos de nuestros radioescuchas y de las personas que colaboraron con nosotros a lo largo de este año, se acercaron con nosotros para el tema de la asesoría, ¿no? Oye, ¿qué podemos hacer? Inclusive hicimos proyectos en común o en conjunto, generamos alianzas estratégicas, afiliamos, asociamos personas a diferentes proyectos, vinculamos personas en diferentes sectores económicos de la industria o de la población en México, que nos ayudaron a desarrollar esos proyectos. Y, bueno, pues, dada esas circunstancias, nos dimos cuenta que el programa, pues, está teniendo buena aceptación y está teniendo mucho seguimiento de parte de muchas personas y, pues, agradeciendo nuevamente a nuestro auditorio que nos permiten estar aquí, que nos escuchan, que comparten sus historias, porque este programa, pues, nace, como bien decía hace rato, de la idea de ayudar a otras personas. Pero lo que lo ha hecho muy enriquecedor y lo que nos hemos dado cuenta a lo largo de este año es que el poder enlazar a las personas, a sus negocios, a través de estas redes, de estos sistemas de comunicación, que cada vez son mucho más efectivos, pues, cada vez nos permiten llegar a más gente, no nada más en México, sino en el mundo entero. O sea, hay muchos de nuestros radioescuchas que nos estarán escuchando en otras partes del mundo. Y que les favorecerá y les permitirá hacer que su negocio vaya en la dirección que ellos desean. Y esa es nuestra intención, ¿no? El simple y honesto deseo de ayudar a otras personas, así como ellos, nos han ayudado a nosotros compartiendo sus experiencias para mejorar nuestros proyectos personales, empresariales, de vida, pues, eso, la verdad es que no tenemos cómo agradecerlo, cómo pagarlo. Esto nos ha dado muchas herramientas y muchas, nos ha hecho refrendar nuestro compromiso tanto con nuestra sociedad como con nuestros colaboradores, como con la industria a la que pertenecemos. Y darnos cuenta que hoy podemos dar un paso más, ¿no? O sea, esta segunda etapa del proyecto, ahora con el programa, con sentido de negocio, pues, va a ser algo diferente, ¿no? Va a ser algo en el cual nos permita participar ya de manera más directa con las personas que gusten, que deseen, que los podamos apoyar y que quieran participar en el programa. Ya les estaremos dando más información más adelante. Y sobre todo, bueno, pues, también poderles ayudar en el tema del desarrollo y la consultoría y la asesoría para sus negocios. que vean en este programa la oportunidad de esa proyección que a lo mejor muchos de ustedes buscan y que no han sabido por dónde encontrarle, ¿no? Que es algo que a nosotros nos ha funcionado muy bien. Como experiencia personal, muchas personas ahora me contactan a través de esta plataforma, ¿no? Para ver el tema de seguros, el tema del desarrollo empresarial, el tema de cursos de ventas, capacitación. Y pues yo les puedo decir que esto nos ha funcionado, ¿no? Y pues queremos acercarlo a otras personas porque creemos que esto les puede funcionar. Cambiando un poco de tema, como bien decía Manuel, pues muy contento ya después de un año de haber adquirido más experiencia, haber entendido un poco más de qué manera podemos ayudar a las personas que desean colaborar con nosotros. Lo importante de este nuevo proyecto, de esta nueva etapa en Consentido de Negocios es que vamos a enfocarnos más a la parte del desarrollo empresarial, más a la parte del emprendimiento. Vamos a dar muchos tips, vamos a hablar de temas muy específicos que les permitirán tanto a nuestro auditorio como a nuestros participantes en los programas pues tener un plus, tener una ventaja que les ayude a mejorar el manejo de su negocio, ¿no? Y sobre todo, bueno, no nada más lo hemos dicho en varios programas, no nada más es crecer en ventas sino crecer de una manera ordenada, con una visión mucho más concienzuda de hacia dónde quiere ir cada negocio, cada empresario, cómo poder sustentabilizar los negocios, los proyectos porque la verdad es que eso creemos que es lo que va a ayudar a las personas que se acerquen con nosotros para poder tener una mejor posición en el mercado, en el sector en el que se encuentren. Bienvenidos todos, bueno pues ahora ya con este nuevo proyecto, Consentido de Negocios el nombre es importante también que lo sepan de dónde nace, es un proyecto enfocado a negocios han escuchado a los que nos siguen desde hace muchos meses, pues temas de negocio, ¿no? temas que tienen que ver con temas financieros, económicos sí seguiremos tocando un poco la parte política y social porque sin duda, como bien lo ha dicho Manuel varias veces, no son temas aislados pero ahora queremos enfocarnos un poco más a la parte del desarrollo empresarial en temas financieros, económicos, en temas metodológicos, prácticos y contables y legales todo lo que tenga que ver con el diseño, el desarrollo y el crecimiento del negocio y pues agradecerles nuevamente que nos escuchan y que nos permiten entrar a sus diferentes plataformas para poderles compartir esta mucha poca experiencia que tenemos y que esperemos sea de mucha utilidad muchas gracias Fíjate que mencionas algo Julio que creo que lo empezamos a experimentar tú y yo en algún momento hace un par de años y es que sí precisamente el programa nació con esta idea de una plática y muchas veces cuando se sienta uno con amigos pues generalmente en estos temas donde preguntamos ¿no? y bueno ¿y cómo te ha ido? ¿cómo van las cosas? creo que no sé si la palabra es la más adecuada pero yo diría que a veces es un desperdicio cuando la respuesta que damos a esa pregunta es bueno pues ahí voy ¿no? ¿por qué lo digo? porque precisamente la idea de compartir la experiencia a través de algo más ameno o algo más relajado fue una de las ideas para este programa platicar entre amigos pero a veces esas pláticas entre amigos desperdician la experiencia que hemos tenido todos en lo que hacemos y yo creo que en algún momento lo platicamos tú y yo hace un par de años todos tenemos ya una experiencia que nos permite compartir cosas a veces incluso muy específicas ¿no? como simplemente una estrategia fiscal oye pues yo estoy haciendo esto con mi contador o yo lo platiqué con mi contador y me dijo esto y digo dentro de todas las cosas que platica uno con amigos el mencionar estas cosas específicas donde oye es que estas facturas o la facturación la estoy haciendo de esta manera o a mí el contador me dijo que estos conceptos son deducibles y no los estaba yo sacando ¿por qué no lo haces tú? ¿por qué no sacas en tu recibo estos conceptos o facturas de esta manera para que puedas deducir estas compras? me parece que eso es un paso a esta evolución que estamos teniendo en el programa precisamente porque si bien podemos platicar muchos de los temas que son contextuales a veces también necesitamos como cosas muy específicas que han funcionado que te han funcionado a ti por ejemplo que le han funcionado a Rafa y que incluso hemos platicado con algunas personas donde en este mismo tono de charla de compartir la experiencia y el conocimiento específico a través de la charla pues han tenido la oportunidad de ver ciertas cosas platicábamos con una compañera de la radio sobre algunas ideas que ella tenía sobre negocios y lo que hicimos fue decir bueno, a mi parecer esto que estás haciendo yo lo veo así o te recomiendo esto o ya has pensado en esto otro y finalmente creamos una comunidad y un pensamiento colectivo que ayuda a que la persona que está platicando con nosotros vea algunos aspectos que si los viera de manera individual pues probablemente no tendría ese insight de las cosas aun cuando sepas todo sobre tu negocio siempre hay una perspectiva diferente entonces creo que el programa está evolucionando hacia eso y como lo mencionas tenemos las ganas de ayudar a todos nuestros radioescuchas que gusten contactarnos a través de nuestras redes sociales de manera que podamos realmente ser pues una herramienta más en su vida cotidiana en términos de los negocios que están haciendo de sus actividades profesionales y creo que podemos comenzar precisamente ahora que estamos en el mes de diciembre que estamos haciendo los cierres anuales que vienen los periodos de evaluación de cómo se ha desempeñado cómo nos hemos desempeñado en el año un aspecto muy importante que creo que al menos me parece no sé Julio, tú cómo lo veas me parece que en México bajo las condiciones que hemos platicado sobre todo en términos de lo que implica ser empresario que va desde quien pone un puestecito afuera de su casa a vender sándwiches hasta pequeños y medianos empresarios que hemos platicado con algunos en este programa que pueden llegar a facturar 10 millones de pesos al mes yo creo que el concepto de planeación es algo que está en México pues yo creo que infravalorado esa es mi impresión ¿y por qué lo digo? porque parece ser que como en muchos otros aspectos que conocemos todos no nada más en México sino en todos los países del mundo pareciera que por estar operando las cosas esto que le llaman ceguera de taller al estar operando las cosas y viendo cuánto hay que vender y todos los gastos y ahora qué hago y dónde vendemos más no estamos viendo hacia adelante no nos damos el tiempo para decir a ver ¿a dónde vamos el año que entra? ¿qué queremos conseguir? ¿qué es lo que vamos a lograr? ¿cuál es nuestro propósito? ¿y qué escenarios tenemos o nos tenemos que preparar para enfrentarlos? yo creo que en México mi impresión y es una impresión muy superficial para poder iniciar esta plática la idea de planear las cosas es como pérdida de tiempo ¿no? vamos a planear ¿qué vamos a planear? pues hay que estar vendiendo hay que salir a vender hay que producir más ¿no? ¿qué vamos a planear? me parece que sí es algo que está un poco infravalorado ¿no? y creo yo que no es necesario sobrepasar y planear todo el tiempo para, como dicen ¿no? planear como buitre pero sin una planeación ¿cómo sabes realmente a dónde vas a llegar? ¿cómo sabes qué es lo que lo que se va a lograr o hacia dónde hay que moverse o qué está enfrente de ti? y entonces ¿cómo te puedes mover? ¿no? yo creo que esa es mi impresión no sé tú cómo lo cómo lo percibas y pues de la misma forma Manuel este tema con el que vamos a iniciar nuestra nueva faceta nuestro nuevo programa pues creo que es algo bien interesante y coincide con el término del año con el inicio del año nuevo con el nuevo proyecto 2022 con todos los cambios estructurales en términos organizacionales fiscales contables en México y seguramente en algunos otros países donde nos escuchan nuestro radio escuchas el planear el planear yo yo les recomiendo hay un ciertos cursos ahorita vamos a platicar un poquito de ellos que son muy básicos que inclusive los pueden encontrar en internet que tienen que ver con planeación y en términos técnicos la planeación es el proceso administrativo al que se refiere tanto la persona como la organización para evaluar los resultados obtenidos durante un periodo de tiempo que nos permitan tomar decisiones con relación hacia donde nos vamos a dirigir y quiero que quede muy claro este tema porque el que no sabe hacia donde va la empresa la organización inclusive la persona colaborando en una organización y que no sabe de la importancia de su trabajo el impacto que pudiera o puede llegar a tener su colaboración hacia con los demás personal o colaboradores personal interno de la organización clientes proveedores etcétera pues está cometiendo un grave error está tentando inclusive contra los intereses de la misma de la organización ya que todas las organizaciones funcionamos de manera directa con los resultados que se obtienen de las actividades de cada uno de sus colaboradores de cada uno de sus participantes y lo que quiero decir podría sonar un poco complejo pero la verdad es que en la planeación es el proceso como lo decía hace rato administrativo de definir cuáles son las metas que queremos alcanzar en el corto mediano y largo plazo y entiéndase como corto plazo todas las metas que necesitamos alcanzar por los próximos 12 meses yo yo ahora con todo lo que pasó creo que sería importante tener inclusive metas semestrales que nos permitan evaluar el desempeño de la organización y sobre todo que nos permitan conocer el rumbo al que se dirige la empresa ¿no? con esto ¿qué quiero decir? hay un libro que seguramente muchos de ustedes conocen se llama Alicia en el país de las maravillas hay un personaje que seguramente pues también muchos de ustedes lo ubican que es el gato Chesire que se encuentra en algún momento esta es una medio fábula que les permite entender a lo mejor de mejor forma este punto ¿no? en el que estamos ahondando en el que vamos a tratar el día de hoy que es la planeación y le pregunta Alicia cuando llega al bosque un poco extraviada y le dice al gato oye pues ¿cómo estás? ¿quién eres? mira yo soy Chesire yo soy Alicia en el país de las maravillas me gustaría saber qué camino tomar y el gato le pregunta a ella bueno pues eso depende ¿no? y ella dice ¿depende de qué? y él le contesta depende de a dónde quieras ir a dónde quieras llegar y ella inocentemente o de una manera un poco preocupada o temerosa le dice pues la verdad es que no sé a dónde quiero ir y la respuesta del gato a mí se me hace algo una filosofía de estas tipo platónicas donde dice pues entonces no importa el camino que tomes si no sabes a dónde llegar cualquiera de los dos que elijas será el correcto y este este pequeño párrafo del libro de la película no sucede a muchos de las personas me atrevo a decir que al 80% de las personas profesionistas o de los empresarios en México y no quiero causar ningún ninguna alusión personal no quiero causar ningún mal sentimiento con nuestro auditorio ni con nuestros amigos colaboradores y participantes de este programa sino que no nos damos ese tiempo suficiente de saber hacia dónde vamos y esto nos pasa constantemente cuando de pronto llegan situaciones que no sabemos por qué suceden nos preguntamos el por qué nos pasó esto por qué nos sucedió esto y pues son todas esas cuestiones que se pueden resolver en el proceso de la planeación si hacemos un análisis concienzudo de todas esas operaciones actividades objetivos metas que queremos alcanzar y que sobre todo buscamos una estrategia dentro de la planeación de cómo podríamos alcanzarlas entonces para darte la palabra Manuel quisiera yo resumir que el proceso de la planeación es un proceso que nos lleva a encontrar la serie de objetivos los indicadores que una organización pretende cumplir a lo largo de un tiempo determinado de corto mediano o largo plazo otro tema que quiero comentar dentro de este proceso de la planeación y que también me gustaría que mi auditorio o nuestro auditorio pusiera mucha atención es que estamos muy acostumbrados a solo llevar a cabo planeaciones a corto plazo y desafortunadamente el llevar las planeaciones solo a corto plazo pues nos hacen estar un poco como bandeando y no saber si lo que pensábamos hace cinco años era lo correcto contra lo que pensamos hace tres años contra lo que pensamos el año pasado contra lo que está pasando hoy y hacia dónde voy a llegar el próximo año y etcétera y todo esto y todo esto es causado uno por la falta de conocimiento de tu negocio probablemente no te has involucrado de la manera correcta o bien no tengas a las personas adecuadas que te puedan proveer de información adecuada para tomar decisiones adecuadas y entender hacia dónde puedes ir con tu negocio dos o tres perdón que definitivamente no lleves a cabo ese proceso de planeación en el cual tú tienes que sentarte a revisar los resultados de este año y de los años anteriores para poder de alguna manera un poco predecir y pronosticar lo que deseas es que suceda en los años siguientes hoy con todo lo que nos sucedió con todo esto de la pandemia es importantísimo diría yo es obligatorio es algo que se debe de hacer sí o sí planear en el corto mediano y largo plazo si no aprendimos que con todo esto que sucedió debemos de considerar hoy inclusive dentro de nuestra planeación que vuelva a ocurrir un fenómeno como este del COVID-19 que nos ha afectado durante dos años y en nuestras subsecuentes planeaciones no lo hagamos estamos cometiendo un grave error si bien hoy ya muchos de nosotros no lo habíamos considerado en nuestras planeaciones la probabilidad de que yo tenga que ir a trabajar desde mi casa y encerrarme un año y dejar de tener contacto con muchas personas eso es difícil que vaya a suceder pues hoy nos dimos cuenta de que sí sucede entonces hoy hay que incorporar ese tipo de esquemas o temas a una planeación y sobre todo hacer planeaciones que tengan que ver no nada más con el tema económico sino con el tema político evaluar los pros y contras que pudieran llegar a tener los procesos o los proyectos de reinversión en mi empresa en mi organización que pudieran llegar a impactar al desarrollo de la empresa o sea sin lugar a duda si es un proceso necesario obligatorio para que las personas los profesionistas los inclusive los pequeños comercios que pareciera que por ser un pequeño comercio no necesita una planeación debe de conocerlo estamos muy mal acostumbrados a que inclusive solo planeamos con relación a cuánto quiero vender pero pues puede ser una empresa lo decía como hemos visto varios casos aquí de algunos colaboradores algunas personas que han participado que pueden estar facturando más de 10 millones de pesos o más de un millón de pesos mensuales pero no nada más ese tema de vender sino el tema de cuánto gasto cuánto es el costo operativo de mi negocio cuánto estoy destinando a la reinversión para el crecimiento sustentable de mi empresa de mi organización si eso tampoco lo tengo claro pues podré estar vendiendo lo que sea y podré inclusive no tener utilidades y el objetivo de muchos de nosotros es tener utilidades o sea que después de todo el ejercicio operativo contable fiscal ventas menos costos menos gastos que tengamos una utilidad si nosotros para qué estamos haciendo este proyecto para qué estamos trabajando para qué desarrollamos un negocio si no si no sabemos ese tipo de cosas entonces es obligado para cualquier líder de cualquier organización director general socio contralor gerente general inclusive ventas estas áreas sensibles al desarrollo económico financiero de una empresa que deben de conocer sí o sí los números y ya para cerrar mi participación hay una frase que me gusta mucho que es de Roosevelt no es de Winston Churchill perdón que dice que entre más nos vayamos al pasado podremos predecir de mejor manera el futuro y esto lo que quiere decir es que entre más consideremos los aspectos pasados y nos vayamos más atrás para entender el por qué suceden las cosas de esa manera podremos lograr hacer una mejor planeación hacia el futuro entender hacia dónde voy cómo lo voy a hacer y qué puede llegar a suceder que afecte el resultado creo que además hay que comentarle a la audiencia que hay diferentes formas de planear las cosas y no todas las actividades se planean del mismo modo y también quiero hacer ahí una referencia importante porque a veces cuando hablamos de planear estamos pensando en un plan rígido en una ruta crítica de la cual no te puedes separar en ningún momento porque entonces ya no se cumple el objetivo y me parece que ese es el primer error el hecho de establecer una o tener una rigidez al momento de establecer estas planeaciones y estos objetivos porque como hemos visto hay situaciones externas que van a afectar a veces de manera muy muy importante nuestra operación y eso pues muchas veces es difícil que lo podamos incluir en un escenario nadie realmente podía ver en el 2019 incluido en su planeación para 2020 que una pandemia iba a dejarnos encerrados durante prácticamente un año era muy difícil que pudiéramos hacer esa planeación e incluso hay y hay mucho trabajo muy serio por ejemplo el trabajo sobre los famosos cisnes negros que son estos eventos caóticos y catastróficos que están ahí y que realmente nosotros en la vida cotidiana no los vemos pero están ahí son eventos que pueden cambiar completamente la dirección incluso de la humanidad entonces creo que el primer error es pensar que la planeación es algo rígido yo lo vería más como una línea de acción un carril un carril que tiene la capacidad de moverse con nosotros o de que nosotros lo movamos si es que esto es necesario si el objetivo el propósito que habíamos planeado planteado al inicio del año resulta que por alguna situación se debe modificar se debe adaptar y tengamos la capacidad de mover ese carril de que sea flexible al momento de manejar la situación sin que esto signifique que se deje de hacer que se rompa completamente lo que se tenía pensado creo que navegar es la palabra que a mí me gusta mucho porque precisamente cuando un barco navega puede hacerlo por aguas tranquilas donde las condiciones son ideales hay sol la marea es tranquila uno puede salir ahí a tomar el sol en una terracita y de repente las condiciones cambian se nubla el oleaje sube y si sabemos navegar podremos lidiar con esa situación de una mejor manera creo que entonces el primer error que yo marcaría y que recomendaría a nuestra audiencia que tuviera mucho cuidado con él es que al planear las cosas que quiere hacer al ver esos objetivos lo haga como algo monolítico como una piedra a la que hay que adorar y no se puede uno mover de ahí creo yo que es más una línea de acción en la que hay que moverse teniendo objetivos claros sí pero sabiendo que eso puede cambiar en cualquier momento y tenemos que tener la capacidad de movernos y el otro aspecto que creo que es importante que se lo comentemos a nuestra audiencia es que hay muchas maneras de planear las cosas en mi caso por ejemplo yo puedo ayudar a las organizaciones a planear las cosas a través de juego serio es decir con cierto uso de técnicas de juego serio empezamos a establecer cuáles son los objetivos en los que todos estamos platicando los que todos estamos viendo donde todos tenemos un lenguaje común que compartir y es una forma de planear las cosas cómo vamos a trabajar el año que entra qué objetivos queremos quiénes van a ser nuestros nuevos clientes a quiénes vamos a servir ahora a quién podemos ayudar ahora otra manera es precisamente planeadores específicos que existen algunos en el mercado otros pueden ser incluso encontrados en internet sin ningún costo donde las personas pues van poniendo las actividades incluso tenemos por ejemplo el famoso diagrama de Gantt donde tienes un proyecto un objetivo y vas estableciendo todas aquellas actividades que esto requiere y de esa manera vas con fechas viendo cómo se va completando cuándo debe completarse de esa tarea cuál es el objetivo cuáles son las métricas que vamos a utilizar para medir ese éxito incluso hay herramientas que ahora funcionan me parece pues bastante bien como Trello es una herramienta en internet es gratuita bueno hay una versión gratuita una versión de paga pero en ella puede uno precisamente hacer toda la planeación de un proyecto o toda la planeación anual con fechas con nombres asignaciones se une con otra aplicación que se llama Slack que es la que puede soportar digamos la conversación entre los miembros de los equipos y hay una serie de herramientas que podemos utilizar que hemos algunos de nosotros ya trabajado con ellas y que sirven para eso no es una sola manera de hacer una planeación no tiene que ser rígida no tiene que ser aburrido vamos a planear cinco horas metidos en una sala transpirando y tratando de ver y menos ahora que no podemos estar encerrados por la cuestión del virus hay muchas maneras de hacer esta planeación creo yo que y como dices Julio no es solamente la cuestión de las ventas me parece que es lo primero que no lo marcaría como un error pero si me parece que es como es como querer solo ver un foco en un candelero enfocarse únicamente en un pronóstico de ventas que existen herramientas muy sofisticadas para pronosticar ventas herramientas como programación lineal con la que hemos batallado algunos en la universidad que precisamente se dedicaban a eso cuánto vamos a vender hacías una fórmula matemática que te que te diera los números pero a todo eso hay que estar viendo qué está pasando afuera estamos vendiendo igual nuestros productos realmente están satisfaciendo al cliente necesitamos innovar necesitamos buscar otra cosa la planeación no nada más indica los números hay que planear también qué actitud vamos a tomar hacia el próximo año con qué valores vamos a encarar las nuevas las nuevas responsabilidades que todos vamos a tener en nuestra organización por ejemplo con el trabajo desde casa vamos a planear cómo vamos a trabajar ahora el 80% en Estados Unidos al menos aquí en México el número varía un poco pero en Estados Unidos se prevé que el 80% de las personas de alguna manera busquen un trabajo híbrido un modelo híbrido o no regresen a las oficinas incluso Google acaba de retrasar su regreso a oficinas obligatorio que ya se planea para enero y resulta que no ¿por qué? porque aparece otra vez esta nueva variante del coronavirus y esto retrasa los planes y de nuevo pues no lo teníamos pensado ¿no? aun cuando llevamos dos años de pandemia me parece que hay varios aspectos en los que hay que pensar en términos de planeación no nada más en los números no nada más en las cosas que creemos que puedan ser importantes solo porque nosotros las vemos así hay muchas otras cosas que tenemos que planear sí definitivamente en este tema de la planeación tenemos que considerar lo siguiente cuando hagamos el proceso de planeación pues habla de temas de recursos ¿no? entradas y salidas de dinero con qué recursos cuento qué recursos necesito para dirigirme hacia dónde voy y el mejor ejemplo el mejor ejemplo de la planeación es la herramienta esta que cada vez se ha hecho más famosa en el mundo que es el Waze ¿no? el Waze nace de la de la metodología de la planeación y en la planeación que es técnicamente es uno de los procesos o de los pasos que se sigue en todo lo que tiene que ver con dirección y organización que es el paso número uno y más que estamos empezando nuestra nueva era del programa con sentido en negocios con este paso número uno es planear cómo llegar del punto A al punto B ¿no? como lo hace la herramienta tú le pones un destino y le pones el origen este como lo mismo hace Uber y como lo mismo hacen otras plataformas que son de movilidad y va tomando decisiones conforme se va presentando el camino ¿no? que es lo que tú decías hace rato o sea en la planeación queremos llegar del punto A al punto B y consumir X cantidad de recursos y obtener X cantidad de recursos al haber llegado a ese objetivo pero nos tenemos que ir moviendo durante ese proceso para saber cómo llegar de la manera más óptima que es algo que hace también la herramienta no sé si se han dado cuenta los que han utilizado esta herramienta esta aplicación usted hace tomar alguna ruta que te permita eficientar el tiempo que vas a ocupar para llegar a tu destino lo mismo sucede con la planeación en el proceso de la planeación que se determinan los objetivos las metas cuando la ejecutemos que será un tema que seguramente vamos a ver en el siguiente programa ¿cómo podemos optimizar los recursos? o sea en la planeación también encuentren un proceso de aprendizaje aprendizaje de lo que hemos vivido los últimos años qué palancas puedo yo mover hay un ejercicio para el tema de la planeación que es muy común que es el análisis FODA que seguramente muchos lo han escuchado si no pues les mando ahí la liga en la página de donde pueden encontrarlo ¿cómo evalúo mis fortalezas mis oportunidades mis debilidades y mis amenazas? mis fortalezas ¿cómo me ven los demás? ¿cómo me presento ante los demás? mis oportunidades con relación al sector a la situación que se presentó de la pandemia a la nueva normalidad como bien decías oye mis debilidades ¿qué tanto me adapto? ¿qué tanto mi negocio tiene la capacidad de adaptarse a esta nueva normalidad? ¿qué tanto presupuesto tengo? ¿qué tanto capital cuento? y las amenazas los factores externos como bien decías hace rato pues una pandemia ¿no? una crisis económica en China en México una crisis política o inclusive la delincuencia que son hemos tenido aquí la oportunidad de tener compañeros de ahí del programa que se dedican al tema de transporte y pues las amenazas que hay en todo este gremio ¿no? en ciertos estados de la república todo ese tipo de cosas yo las tengo que tener muy claras para poder hacer una planeación lo mejor posible ahora mi recomendación es no importa que no tenga bien 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 todos estos elementos pero que eso no me impida el yo tener una planeación que voy a ocupar para lograr los objetivos que quiero alcanzar el siguiente año o bien una planeación estratégica que sea a largo plazo estamos hablando ya de 10 años hay personas que no nos vemos en 10 años decimos 10 años es un montón no importa tú planteate un objetivo a 10 años a lo mejor hoy no lo alcanzas a visualizar de la manera correcta hacia donde vas a llegar pero plantealo y vas a ir acomodando durante estos años esas fichas de manera que te permita llegar a ese objetivo o inclusive a lo mejor ese objetivo se va a modificar porque pudiera llegar a ser un objetivo que quede corto etcétera o sea hay una frase que a mí me gusta mucho que dice que el análisis genera parálisis entonces en la planeación tú debes de considerar acción o sea si ya planeaste ya diste el proceso que es sentarte anotar en un cuaderno meter datos Excel sacar información de tu CRM sentarte con tu contador tu fiscalista tu área de ventas tu ingeniero de productividad o de manufactura en tu planta y ver qué tantos recursos estamos consumiendo dónde podemos inclusive optimizar porque no nada más se trata de vender más podemos maximizar el uso de los recursos y obtener mayor utilidad o sea ese tipo de cosas las debes de plasmar en algún lugar y cómo darle seguimiento pues la planeación te pide que de manera mensual por lo menos tú vayas comparando los objetivos que planteaste contra el real ¿no? y al final pues tener un acumulado y analicemos cómo nos fue en este año y probablemente hasta pasemos los objetivos los resultados y eso nos permita volver a utilizar esta información para poder diseñar los objetivos del siguiente año y creo que además para ir cerrando las ideas que estamos platicando y que esperamos que a toda nuestra audiencia les funcionen hagan equipo la planeación incluso para aquellos pequeños comerciantes como decías que a lo mejor es una persona o dos personas las que están manejando manejando esto hagan equipo y vean oye estas ideas que tengo para el año que entra ¿hacen sentido? platiquen con alguien es decir a veces esta idea de no bueno no lo voy a comentar a nadie porque se me sala ¿no? que realmente a mí me parece algo pues entiendo la creencia ¿no? que a veces pues viene de ciertos ciertas situaciones culturales y populares pero necesitamos compartir el conocimiento y además obtener retroalimentación de personas que van a tener una perspectiva diferente ¿no? y eso lo digo desde estos pequeños comerciantes por ejemplo que pueden platicar con la familia o con un amigo oye estoy pensando hacer esto o mira creo que lo que quiero hacer el año que entra es hacer esto y voy a moverme para acá y voy a tratar de meter ahora unas cosas más para vender a ver qué opinión tiene de eso es una pequeña forma de hacer equipo y si estamos en una organización pues lo mejor es que realmente esta actividad de la planeación se vuelva una actividad de equipo ¿no? ¿por qué? porque incluso desde adentro de la organización siempre se pueden ver cosas que nosotros a lo mejor al frente de la misma no estamos viendo cosas que estamos pensando que suceden y que incluso decimos oye pues ya sabemos que tenemos tanto en almacén y que vamos a tener ese almacén lleno durante los próximos seis meses entonces lánzate a vender todo lo que se pueda y qué está pasando que nos toman por sorpresa ¿no? oye pero la producción desde hace un mes está a la baja y hemos tenido estos problemas y oye ¿y cómo pasó esto? y entonces ya ni siquiera es una reunión de planeación sino es una reunión de ver qué está pasando ¿no? y de solución de problemas creo que es una la planeación es algo que hay que volver en equipo hay que hacerla en comunidad ya sea que estés solo que pertenezcas a una organización o que estés al frente de una organización busca que la gente esté involucrada con eso con lo que estás viendo hacia adelante algunas cosas definitivamente son visiones propias pero no todo tiene que ser así creo que muchas veces olvidamos el valor de la cooperación y ese valor de la cooperación es lo que nos ha sacado adelante de muchas cosas y de eventos desde eventos catastróficos hasta el día a día ¿no? el tener la oportunidad de platicar con alguien y decirle oye tengo ganas de hacer esto o estoy así voy a emprender este proyecto hace sentido lo que te estoy diciendo tiene lo ves realista oye quiero vender un millón de pesos el próximo año ah muy bien ¿y qué estás vendiendo? no pues estoy vendiendo sándwiches afuera de mi casa creo que allá hay algo que no hace sentido no se puede lograr a lo mejor se puede lograr pero no a través de esa estrategia que estás planeando tal vez tu objetivo no es un objetivo acorde a la realidad que está sucediendo alrededor de ti y alrededor del mundo creo que para ir cerrando las ideas hacer equipo para esta idea de la planeación es algo que deben considerar y como dices la misma organización a veces tiene o las personas tienen consejeros alrededor que no de los cuales no solicitan consejo por ejemplo el contador y fiscalista ¿no? oye pues ¿cómo viene el año que entra? ¿cómo viene la miscelánea fiscal? ¿cómo ves lo que estamos haciendo ahorita? en México a veces me parece que los contadores son muy desaprovechados porque solo pensamos que solo es para cuando tenemos problemas con Hacienda y hay que presentar una declaración el contador debe tener poder desarrollar una estrategia planear una estrategia fiscal para el próximo año de acuerdo a lo que nosotros queremos hacer platiquen con su contador hagan equipo con él igualmente como dices con otras personas dentro de la organización o igual digo nosotros aquí estamos para platicar con ustedes precisamente sobre eso ¿cómo vemos las cosas? lo que estamos haciendo lo que estamos planeando tiene sentido estamos siendo realistas estamos yéndonos muy arriba hay algo que no esté viendo que a lo mejor sea una amenaza hagamos equipo creo que eso es algo que con lo que me gustaría cerrar a mí el programa cooperemos nosotros estamos aquí para servirles pero seguramente también alrededor de todos ustedes hay personas con las que pueden platicar y que seguramente será muy provechoso para la planeación y bueno amigos estamos llegando al final del programa Julio creo que una reflexión final sobre este tema que nos permita que le permita a la audiencia darse cuenta de la de la importancia de la planeación sobre todo como algo que es parte de y no algo que tenemos que hacer porque es una especie de obligación que no vamos a seguir claro pues definitivamente todas las organizaciones profesionistas personas en el mundo que planean tarde que temprano tienen éxito todas 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 que ejecutan conforme a esa planeación y van haciendo procesos de mejora conforme a esas planeaciones son las empresas a las que les va bien hay una frase que me gusta mucho que dice pues no se planea fracasar si no fracasas porque no planeas esto es lo que sucede y ya para cerrar mi participación pues les quiero recomendar un libro que leí hace mucho tiempo que habla de planeación estratégica es un libro que dice que todos los directores de todas las empresas deben de conocer creo que es de George Steiner y es un libro muy básico de planeación búsquenlo en Amazon les mando la liga y ya por último hay un concepto también que les pido que investiguen ahí en el internet se los voy a mandar la liga que son los KPIs los Key Performance Indicators es un concepto de más de 30 años que los gringos lo han explotado de manera muy muy eficiente donde tú estableces como máximo entre 5 a 10 indicadores como máximo del desempeño de tu negocio en el año y con base en eso puedes medir el resultado se los recomiendo les paso los datos también perfecto Julio yo quisiera cerrar el programa también con una con otra frase que ahora pues vamos a tratar de dar y estén pendientes en nuestras redes sociales pues de dar más material y contenido con el que puedan acceder a desarrollar ciertas ideas que estamos platicando y es que hay que estar preparado para no tener que reaccionar cuando suceden las cosas me parece que esto de la planeación que hemos estado platicando el día de hoy estamos muy a tiempo de cambiar nuestra visión de lo que es planear las cosas hay muchas personas que son reactivas o que dicen vámonos así como el borras que aquí en México es un dicho muy común que significa pues hacer las cosas como se van presentando si hay actividades que creo que tienen que ser así muchas de ellas no necesariamente están relacionadas con el mundo de los negocios en el mundo de los negocios es necesario planear en otros mundos pues hacer espontáneo hacer las cosas como uno las siente es es el camino correcto es el camino adecuado para realizarlas en el mundo de los negocios hay que planear y bueno amigos estamos llegando ya al final del programa hay que apoyarnos más de la experiencia y dejar a un lado un poco el instinto así es y llegamos al final del programa esperamos que nos acompañen todos los lunes a partir de las 10 de la noche a través de Radio Pasión US seduciendo tus sentidos acompáñanos en esta nueva aventura en este nuevo programa y en este nuevo concepto y los esperamos la próxima semana nos despedimos de ustedes Manuel Sánchez Julio Rocharín y Rafa Cadena que hoy no nos pudo acompañar pero que siempre está con nosotros hasta la próxima